¿Qué es el plan de acción Jalapa Sostenible? Por ello, a invitación y patrocinio del Banco Interamericano, viajaré a la Ciudad de Madrid, España, con la finalidad de dar a conocer el trabajo que hemos realizado al lado de expertos de la Universidad de Viena, del despacho Danés del Architects, de la Universidad de Cantabria y de la propia Universidad Veracruzano. Este trabajo al lado del Banco Interamericano de Desarrollo, no solo nos ha permitido entrar en una ruta de soluciones para los problemas de la capital, sino que también nos ha permitido darle proyección internacional a Jalapa, nuestra capital. Muchas gracias.